Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ansia La lluvia en el pelo No importaba nada Iba a encontrarte Con él Con él Con él Con él Con él Son cinco minutos La vida es eterna En cinco minutos Suena la sirena De vuelta al trabajo Y tú caminando Lo iluminas todo Los cinco minutos Te hacen florecer Con él Con él Con él Con él Con él Son cinco minutos La vida es eterna En cinco minutos Suena la sirena De vuelta al trabajo Y tú caminando Lo iluminas todo Los cinco minutos Te hacen florecer Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Donde trabajaba Manuel La sonrisa ansia La lluvia en el pelo No importaba nada Iba a encontrarte Iba a encontrarte Con él Con él Con él Con él Con él Que partió a la sierra Que nunca hizo daño Que partió a la sierra Y en cinco minutos Quedó destrozado Suena la sirena De vuelta al trabajo Muchos no volvieron Tampoco Manuel Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la sierra Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Donde trabajaba Manuel La sonrisa ansia La lluvia en el pelo No importaba nada Iba a encontrarte Con él Con él Con él Con él Con él Con él Son cinco minutos La vida es eterna En cinco minutos Suena la sirena De vuelta al trabajo Y tú caminando Lo iluminas todo Los cinco minutos Te hacen florecer Te hacen florecer Con él Con él Con él Con él Con él Son cinco minutos La vida es eterna En cinco minutos Suena la sirena De vuelta al trabajo Y tú caminando Lo iluminas todo Los cinco minutos Te hacen florecer Aplausos Aplausos